Megan Markel y el Príncipe Harry se pasan el ecologismo por el jet privado Megan Markel, 38, y el Príncipe Harry, 34, han demostrado, con sus millonarias vacaciones, que son ecologistas y pro planeta de Boquita. Con sus discursos nos piden que seamos responsables para equilibrar un poco la cantidad de contaminación que lanzan ellos al mundo en una semana de relax con su jet privado. Según ha desvelado el Daily Mail el vuelo que han contratado los duques de sus ex para pasar una semanita en Ibiza cuesta la friolera de 20.000 libras, ida y vuelta, que viene rozando los 22.000 euros hay cambio. Aunque no sabemos al 100% que ellos lo hayan pagado, puesto que el propietario de la compañía es un gran amigo del Príncipe. El servicio se lo ha realizado una empresa que en la jerga popular se llama el Uber para millonarios, NetHeads es su nombre de verdad, y tiene la mayor flota de aviones privados del mundo. Aunque uno de sus papeles primordiales de su supuesto en la realeza británica sea la de difundir la importancia del ecologismo. Ellos han emitido seis veces el equivalente de carbono de un vuelo comercial según el Daily Mail. Todo por mantener el secretismo en su escapada vacacional a la isla española, a la que también ha ido su hijo Archie. Allí se han alojado en una casa de lujo, no esperábamos menos, desde el 6 de agosto hasta 12 que ha sido cuando han regresado a Inglaterra. En su viaje han probado hasta dos aviones. Para la ida, que partieron del aeropuerto Viparmboro en Hampshire, fueron en un Gulfstream 200 en el que caben hasta 19 personas. Y para la vuelta cogieron un Cessna 500 XL de nueve plazas, asegura la fuente citada anteriormente. La opinión pública los está tachando de hipócritas por hacer esto después de haber dicho en una entrevista para British Vogue que no querían tener más de dos hijos debido a sus preocupaciones ambientales. Algunos usuarios han sugerido en las redes sociales que podrían haber optado por medios de transporte más ecológicos como una combinación de tren y barco que les llevará hasta su destino. Los duques todavía no han dicho nada sobre el tema. A continuación te dejamos una selección de fotografías de cuando Meghan y Harry presentaron en sociedad a su hijo Archie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!